Hace frío y nos apetecen platos de cuchara como estos garbanzos con pollo que están de escándalo y además mañana te los comerás y estarán aún más ricos con lo cual con el mínimo esfuerzo tenemos comida para dos días. Yo he puesto de remojo la noche anterior 300 gramos de garbanzos y lo estoy poniendo en la olla exprés junto con una morcilla, un chorizo y un trozo de bacon también voy a poner un muslo de pollo con piel que es lo único que necesita pero yo voy a aprovechar para poner dos y así poder hacer croquetas con lo cual ahorramos dinero y esfuerzo añadiremos una zanahoria y cubriremos con agua agregamos sal y cerraremos nuestra olla para que se cocine todo esto durante 35 minutos mientras tanto vamos a sofreír tres dientes de ajo, una cebolla y medio pimiento verde picadito cuando ya estén blanditos y dorados agregaremos 200 gramos de tomate triturado o tomate natural rallado con sal y un poquito de azúcar para que se contrarreste la acidez del tomate y lo dejaremos a fuego medio bajo durante 10 minutos. Pasado el tiempo de cocción de los garbanzos y el pollo esos 35 minutos lo que vamos a hacer es quitar la piel del pollo y desmenuzarla y también trocearemos el chorizo, la morcilla y el bacon aplastaremos con ayuda de un tenedor la zanahoria y añadiremos la zanahoria al sofrito anterior removeremos un poquito y vamos a ir poniendo nuestros garbanzos ya cocinados y escurridos agregamos el pollo desmenuzado removemos un poquito más tomillo pimentón dulce o páprica, cúrcuma, pimienta negra molida y ahora agregamos caldo hasta cubrir generosamente nuestros garbanzos a continuación añadimos también el chorizo, el bacon y la morcilla en trozos es el momento de probar la sal como nos ha quedado un poco soso pues agregamos un poquito más una hojita de laurel un poquito de perejil picado mejor si es fresco y removemos taparemos y dejaremos cocinar a fuego medio bajo durante 10 minutos justo el tiempo para que se junten todos los sabores y nuestro guiso de pollo y garbanzos tenga esta deliciosa pinta yo espero que lo pongan en práctica que les guste la receta si es así regálenme un like suscríbanse al canal si es que no lo han hecho ya y nos vemos en la próxima receta chao